... Buenos días a todos ustedes, gracias por haber venido y cubrir nuestro evento. Realmente quiero destacar algo antes de contestar tu pregunta. Lo del señor Intendente, le agradezco muchísimo por las palabras que ha dicho de las vecinales. Fue nuestra intención este año, llegar a hacer una carta a todas las vecinales que puedan aportar de tantas y tantas vecinales que hay, como las comunas de alrededor de Reconquista. Queríamos hacer llegar una nota y que participen con una embarcación o que puedan participar en nuestra fiesta en la cena que realza a esta pesca y a la ciudad de Reconquista. Y realmente no hemos hecho eso, pero es una muy buena idea para un próximo evento. Y contestando a tu pregunta de la fiesta, de la cena, de la entrega de premios, va a ser en el club latense por venir a las 22 horas y elección de reina. Hay un hermoso servicio de comida que va a ser los abastacas, chorizo, ensaladas, postres, con un valor de 80 pesos para quien quiera ir, no solo para la pescadora o familia, el pescador es para toda la comunidad que quiera participar de esa noche. Escena show, bailar con dos orquestas, así que no queda más que invitar a todos Reconquista y la zona a que puedan llegarse esa noche al club latense por venir.